Siempre estaré a tiempo de olvidarte conmigo, pero prefiero querer sin motivo para que cualquier día, idéntico como una letanía, te acabes cruzando en mi vida y yo diga, es la primera vez que me cae un monumento encima, ancremos el cielo entre los rincones caóticos de la mañana, abrázame fuerte, dormiré codijado por fin, luego bastaría con huir donde nadie malgaste el pan del superhéroe. Parece simple, ya ves, darte besos cuando todo tiembla, llegaste y te fuiste con la tormenta, bueno, venga, vale, lo nuestro se acabó sin delicadeza, risa enlatada, telón, ella entra, es la primera vez que me cae un monumento encima, ancremos el cielo entre los rincones caóticos de la mañana, abrázame fuerte, abrázame fuerte, dormiré codijado por fin, luego bastaría con huir donde nadie malgaste el pan del superhéroe. Anuncia Todo lo que digo yo, todo lo que dices tú, todo lo que dicen todos, piensa en lo que marrón, todo lo que estás diciendo hoy, ayer no fue nada, piensa en todo lo que tú también podrías hacer. No, 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 no. Es la primera vez que me cae un monumento encima, ancremos el cielo entre los rincones caóticos de la mañana, abrázame fuerte, abrázame fuerte, dormiré codijado por fin, luego bastaría con huir donde nadie malgaste el pan del superhéroe. Por favor, un jong authors mucho raro". Por favor, ¡sou, siempre material no es que te ver más. Chicos los r school engineers ís yo conmigo laboral, si me wie mortar com huir donde nadie va, status sobre los rincones caóticos de la mañana, Gracias por ver el video